¿Qué pasa si no tienen pelo? Son raros, ¿viste que nosotros siempre decimos acá estamos locos, acá pasa de todo, en todos lados pasa de todo. En todos lados, eso es verdad, eso es verdad, el mundo está muy convocionado. No, está todo mal, además pobre gente, si se quedó pelada, se quedó pelada, qué sé yo. La mayoría de los hombres la verdad que llega un momento que pinguiti. Y hay muchos mendigos por el mundo, salió, ¿cómo viven los mendigos? En Inglaterra duermen en la cabina telefónica. Ah, que son esas cuadraditas. Las cuadraditas coloraditas, dicen que se hacen un ovillo ahí abajo y duermen ahí. La gente puede hablar si quiere, ellos se quedan ahí acostaditos. En España están durmiendo en cajas grandes, dice. De cartón. De cartón, dice que recomiendan el tamaño de la persona para que esté cómodo. Si es más chiquita, tenés que dormir todo contraído así. Sí. Sí. Ah. Y porque esos países tienen frío. Uy, pero Dios mío, un invierno. Un invierno. Ay, sí. Ay, qué horror, qué tristeza, no tendría que existir esa. Y vos sabés que hay en China, la mejor bordadora del... Vos que tenés ropa siempre trabajada. La mejor bordadora del mundo está en la China. Sí. Y no tiene manos, nació sin manos. Y aprendió todo con los pies. Dice que con los pies nebra la aguja, pin, de un tiro nomás. ¿En serio? Y después borda con los pies... Llamase cosas maravillosas, Susana. Ay, qué increíble. Debe estar en el libro de los Guinness. Puede ser, en el récord de los RING. En los Guinness, en el libro Guinness de los récords.